Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu, esto es ¿Qué tal Tere? Los viajes en el tiempo han inspirado una gran cantidad de historias fantásticas que se encuentran en la cultura pop, en la ficción, en libros, en películas, en series. Hoy vamos a hablar de los viajes en el tiempo porque son un tema muy interesante y que han inspirado historias emocionantes y apasionantes. ¿Qué tal Tere? Hola Nelson, ¿cómo estás? Pero Tere, ¿alguna vez has escuchado alguna historia de viajes en el tiempo? ¿Alguna película? ¿La has visto como referencia por allí? Bueno, por supuesto, hay demasiadas películas que tratan sobre viajes en el tiempo. De hecho hay una serie bastante reciente que está en Netflix que se llama Viajeros y son viajeros en el tiempo. Yo creo que todas las series de ciencia ficción, si nos ponemos a nombrar cuáles hablan de viajes en el tiempo, no vamos a terminar nunca. Sin embargo, creo que los más famosos, cuando se habla de viajes en el tiempo, que se viene a la mente del colectivo, son las historias de la película de Volver al Futuro. Que eso habla de viajes en el tiempo, son tres partes. Creo que casi todo el mundo la conoce, si no haya visto la película, todo el mundo conoce Volver al Futuro. Que además tiene una nave muy espectacular que está dentro de la mente de la cultura pop, que es el auto donde viajan. Que no recuerdo ahorita cómo es que se llamaba, el DeLorean. Ah, el DeLorean. Donde viajan en el tiempo, que es la máquina que utilizan, DeLorean. Que creo que era una marca de un auto del siglo pasado. Bueno, supongo. Sí, creo que sí. Y bueno, muchísimas otras series, incluso series animadas. Ricky y Morty, viajan en el tiempo. El Dragon Ball, viajan en el tiempo. En Los Simpsons, viajan en el tiempo. Hay un episodio sobre viajes en el tiempo en Los Simpsons, que también es un clásico. La manera en la que Homero viaja en el tiempo y supone que no puede tocar nada porque cambiaría el futuro. Que es una de las ideas que están más tocadas dentro de la ficción y dentro de la serie de los viajes en el tiempo. De que si viajas al pasado y haces algo, vas a modificar lo que sucederá en el futuro. Incluso en el efecto mariposa hacen algo así, aunque el mensaje era otro. Sí, pero también se trata de viajes en el tiempo. Ocurren los viajes en el tiempo. Porque se trata de volver al pasado, cambiar algo para poder cambiar la realidad en el presente. Sí. Es una idea que está allí sobre lo que ocurriría en viajes en el tiempo. Pero nada, además vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver con la parte científica. O sea, si es tan real, ¿qué posibilidades hay de que podamos viajar alguna vez en el tiempo? Y ¿qué dice un poco las teorías y las leyes naturales sobre esto? Sí, como que buscar, o sea, explicar de manera científica qué tan posible es hacer un viaje en el tiempo. Bueno, en principio la física tiene una ley o una teoría, que es la teoría de Albert Einstein, que es la teoría sobre la relatividad. Y esta teoría nos dice que el espacio, o que cada evento que conocemos, que sucede en el universo, sucede en cuatro dimensiones. Las tres dimensiones temporales, las tres dimensiones espaciales, que son las que se mueve cualquier persona. Que para explicar esto, yo recuerdo siempre lo que sucede con los videojuegos, con el videojuego de Mario Bros. Cuando no jugaba Mario Bros. en el Nintendo, el primer videojuego era un Mario Bros. que se movía hacia atrás, hacia adelante y saltaba, pues, hacia arriba y hacia abajo. Y luego aparecen en Nintendo 64, la primera vez que yo vi un Mario Bros. en Nintendo 64, pude ver que Mario Bros. se movía en tres dimensiones, que ya no solo era hacia atrás y hacia adelante, sino que Mario Bros. había entrado en la tercera dimensión. Y esto ya era un cambio totalmente radical en la manera de ver los videojuegos, porque hasta ese entonces uno pensaba que era hasta donde se iba a llegar, pues, que era lo más que se podía hacer en un videojuego. Y además estaba bastante bien, porque uno se divertía muchísimo cuando era niño con esos jueguitos en dos dimensiones. Hay incluso un capítulo de Futurama donde hacen referencia a esto de las dos dimensiones, que solo se mueven hacia adelante y hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons también que es donde dibujan un cuadrito y muestran la tercera dimensión. Sí, y después muestran la tercera dimensión. Sí, bueno, entonces nosotros vivimos en tres dimensiones, y hay una dimensión adicional que es la dimensión temporal. Entonces lo que plantea Albenaista es que vivimos en esas cuatro dimensiones, en un espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo es curvo. Eso se puede demostrar porque si se mide, si se toman medidas o si se observa cómo pasa la luz cerca del Sol, lo que deforma ese espacio curvo es precisamente la masa. Como el Sol tiene mucha masa, o sea, un objeto con masa muy, muy grande, tiende a deformar más el espacio. Los objetos con masa pequeña lo deforman muy, muy poco. Entonces si se observa la luz que pasa a través del Sol, se observa que ya se curva un poco. O sea, esto con experimentos se ha podido medir de manera indirecta. Por lo tanto, que ha demostrado que lo que decía Einstein tenía razón, que vivimos en un espacio-tiempo, en cuatro dimensiones, y que ese espacio-tiempo es curvo, y se puede curvar con la masa y también con la energía. Entonces lo interesante de esto es que si vivimos en un espacio-tiempo, y el espacio-tiempo son la misma cosa, al tú afectar el espacio, puedes afectar el tiempo porque son la misma cosa. Entonces de esta manera podrías tú, ¿cómo modificar el tiempo? ¿Cómo alterar el tiempo? Bueno, si alteras el espacio, puedes alterar el tiempo. Y si puedes alterar el espacio curvándolo con la masa o con la energía, solo necesitarías mucha energía para poder cambiar ese tiempo. Entonces con estas ecuaciones, si se revisan estas ecuaciones, una de las maneras de hacerlo, de alterar el tiempo, es moviéndose a altas velocidades. Que esto se ve en la película de Christopher Nolan en Interestelar, que cuando unas personas viajan, ellos se encuentran viajando a una velocidad demasiado grande, que lo hacen porque están cerca de un agujero negro, y el agujero negro como es muy masivo, precisamente deforma el espacio, y hace que estas personas se muevan a velocidades demasiado altas en los planetas que se encuentran. Entonces el tiempo para ellos es distinto. Si han visto la película, los que están viajando en la nave, que se mueve demasiado rápido, o están en los planetas que se mueven demasiado rápido, para ellos pasan unas cuantas horas, mientras que para quienes están en la Tierra, pasan muchísimos años. Y si se viajara a una velocidad que fuera más allá de la velocidad de la luz, tú pudieras empezar a correr. Imagínate que tú vas a correr desde el lugar donde estás, desde la ciudad donde estás, hacia la ciudad más cercana, o hacia dos o tres ciudades más allá. Entonces empiezas a correr, y sales corriendo, y aceleras tanto que sobrepasas la velocidad de la luz. Cuando tú haces eso, cuando te mueves a la velocidad, más allá de la velocidad de la luz, llegarías a la ciudad a la que estás partiendo, antes de salir de la ciudad de la que estás partiendo. ¿Se entiende esto? Sí, que más o menos es lo que intenta, o lo que hace Flash en las últimas películas. O sería un viaje de regreso, regresarías antes de salir, pues. En las últimas películas de... que fue con... ¿Cómo se llama? ¿La Liga de la Justicia? De La Liga de la Justicia, Flash empieza a correr bastante rápido, y lo que intenta es alterar el tiempo. Bueno, en la película de The Flash, que acaba de salir, se ve que Flash cambia los multiversos, abre una línea multiversal, simplemente con su velocidad. O sea, Flash corre tan rápido, entonces ahí se ve Flash alterando el tiempo. Realmente esto tiene aquí mucho más de ficción, porque eso de abrir un multiverso corriendo rápido, ya eso ya se lo está sacando DC. Pero se nota esto, pues, que el espacio y el tiempo es algo que se puede tocar, que se puede alterar con... Bueno, con altas velocidades. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el tiempo es relativo. Y, bueno, la película no ha salido todavía, pero yo vengo al futuro, y la película va a tener esas referencias de viajes en el tiempo y de abrir líneas temporales con las velocidades a las que se mueve Flash. Bueno, y hablando de venir del futuro, existen casos de la vida real de personas que han afirmado que vienen del futuro. Ajá. Por ejemplo... Viajeros del tiempo. Sí, son viajeros del tiempo. Por ejemplo, esta historia de un personaje llamado Tytor. Tytor es el hombre más famoso por su supuesto viaje en el tiempo. El 2 de noviembre del año 2000, un usuario de internet llamado Time Travel aseguraba que era posible viajar en el tiempo. Describió cómo construir una máquina eficiente y él mismo decía haber venido del futuro. Su nombre es John Tytor, un soldado del año 2036, que tenía la misión de viajar al año 1975 para solucionar un problema con una computadora IBM. Aseguró que Estados Unidos quedaría dividido en cinco partes y la capital ya no sería Washington, sino Omaha. Estallaría una tercera guerra mundial. Corea del Norte amenazaría a Estados Unidos con esta batalla y Rusia sería quien finalmente haría el ataque contra Estados Unidos. Según Tytor, se detuvo en el 2000 para recabar unas fotos de su abuelo, quien participó en la creación del IBM. ¿Pero Tytor llegó en qué año? En el año 2000, porque aquí dicen que se detuvo en el año 2000 para recabar unas fotos de su abuelo. ¿Y venía de qué año? Del año 2036. Bueno, ¿y no traía un smartphone con él? Su objetivo era viajar al año 1975. Ay, él llegó en el 2000 y no tenía ni siquiera un teléfono inteligente, una tabla, algo de esto, que eso salió en el 2007. Es realísimo que haya llegado sin un aparato esto para presumir. Mira, tengo un smartphone. Claro, tener una tablita en la mano que es lo que hubiese sido para ese momento y decir, con esta tablita puedo conectarme a internet, tener fotos, videos. ¿Cómo mostró las fotos? No trajo fotos del futuro. No, no trajo fotos del futuro. Bueno, todas las historias de viajeros en el tiempo todas tienen muchísimos agujeros. Está otro caso también bastante interesante. Ellos viajan después al psicólogo, con el psicólogo me imagino. ¿Qué ocurrió en el 2002? Hay personas que les creen esto, sí. Garcil fue detenido por la seca, por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Con 800 dólares iniciales, logró forjar una fortuna de 350 millones en dos semanas. Cuando confesó, aseguró que era un viajero del tiempo del año 2256. Negoció su libertad a cambio de decirle a la policía donde estaba Osama Bin Laden y darle la cura para el Sida. Además, dio la fecha exacta de la invasión de Irak. Se negó rotundamente a mencionar al paradero de su máquina del tiempo y a decir cómo es que funcionaba, por temor a que la información cayera en manos equivocadas. El FBI y la SEC no creyeron la historia, pero nadie pudo rastrear el origen de Garcil antes de diciembre del 2002. Cuando comenzó el proceso judicial, Garcil desapareció y reapareció en una entrevista telefónica en 2003. El 29 de marzo, el FBI lo puso en libertad gracias a la finanza de un millón de dólares de un desconocido. Los libros de historia a veces reservan sorpresas inesperadas. Un día cualquiera, una pareja norteamericana, fue a una librería y se compró un libro sobre la historia de K. Cook, The K. Cook Story, publicado en 1974 en Estados Unidos. Bueno, si hay personas que viajan en el tiempo y traen información, están siendo muy deficientes al momento de transmitírnosla. Una persona que viene desde el año 2056, ¿no? 2256 en este caso. Imagínate. Sí. Debería tener muchísima más información para poder. Por ejemplo, si nos quiere ayudar. Un viajero en el tiempo, hay un personaje en Marvel que se llama Khan el Conquistador. Que de hecho sale en la última serie de Loki en el episodio final. Pero en la historia del personaje, él viene del futuro. Y él no tiene sobrepoderes. Él no tiene superpoderes, como los demás personajes de cómics. Pero tiene, como viene del futuro, tiene tantas armas y tantos... Además tiene una superinteligencia, es como un científico. Y tantos trajes que le permiten hacer cosas que a las personas del presente no le son posibles. Además de tener la máquina del tiempo, entonces puede ir de una época a otra y eso le da muchas ventajas. Pero Khan el Conquistador. Si una persona que sea capaz de viajar en el tiempo, sería eso. Sería un conquistador o sería alguien que viene a ayudar. Pero si una persona, si las personas han logrado viajar en el tiempo, están siendo bastante deficientes en ambas cosas. Porque ni han podido ayudarnos mucho. Pues la cura del SIDA no la tenemos. Y ya esto era de 2002. Sí, 2002. Pasado casi 20 años. Y tampoco nadie ha podido conquistarnos. O sea, ni nos han ayudado, ni nos han conquistado. Aunque este tenía un objetivo que al parecer era hacerse millonario. Sin embargo, si venía del futuro, hubiese sabido que... Hubiese comprado criptomonedas. Hubiese sabido cómo violar a las autoridades también. Y sí, hubiese llegado en otra época para comprar criptomonedas. Claro, se compraba unos bitcoins y ya está listo. Resuelto el problema. Cualquiera se hubiese hecho millonario si tuviera esa simple información. Sí, también. Y que no se hubiese dejado atrapar por ninguna autoridad porque hubiese sabido cómo evitarlo también. Volviendo a la parte científica, bueno, habíamos dicho que la ley, la relatividad de Einstein permitía que una persona que se moviera a una relación por encima de la luz pudiera irse de un lugar a otro. O pudiera irse y regresar incluso antes de haber salido. Lo que supondría el viaje en el tiempo. O sea, estarías como viajando al pasado. Es decir, moviéndote a supervelocidades o a velocidades muy altas, podrías viajar al pasado. Sin embargo, la misma teoría de Einstein prohíbe que ningún objeto se pueda mover a la velocidad de la luz. O sea, por encima de la velocidad de la luz, ni tampoco la velocidad de la luz, solo la luz. Es lo más que se puede mover, es lo único que se puede mover más rápido en el universo. Porque cualquier otra cosa para hacer eso, para moverse a una velocidad por encima de la luz, necesita potencia infinita y eso no existe. Entonces ya allí quedaría, por Einstein, por eso Einstein no creía en la posibilidad de viajar en el tiempo. Pues su teoría ya lo rebatía. Entonces que ahí parecieran ya caer los sueños de una persona y de la humanidad de viajar en el tiempo. ¿Y qué se necesita para viajar en el tiempo? Se necesita, si se puede, luego aparece en otra física. Hasta este momento no había aparecido la física cuántica. Sin embargo, ¿qué hay otra alternativa? Que lo hemos visto en muchas series y películas y comiquitas también, que son los agujeros de gusano. Que es como abrir un portal y que tú te metes como por una parte del portal, una entrada, y sales en otra dimensión, en otra línea temporal, en otra línea dimensional. Que lo hemos visto, por ejemplo, en Ricky y Morty. En Ricky y Morty viven viajando con un aparatico que no recuerdo ahorita cómo lo llaman. Pero con esto siempre abren portales y viajan a través del tiempo y viajan a través de dimensión. O sea que el Doctor Extraño también podría viajar en el tiempo. O es un ejemplo de más o menos cómo serían los portales. Porque él abre, sí, eso, como portales. Aunque él lo va a estar utilizando más allá. Son portales que parecen dimensionales, portales dimensionales. Sí. Incluso Jennifer, el de Witcher, también hace esto de viajar en el tiempo. En fin, hay muchísimas referencias. Que es lo bueno porque gracias a la ciencia ficción y a estas series y películas, uno tiene más fácil de imaginar cómo serían estos agujeros de gusano. O por lo menos en teoría. Otra cosa es que prohibía las leyes de la relatividad de Einstein, al no poderse mover ningún objeto más allá de la velocidad de la luz. Es llegar de un punto a otro de manera instantánea. O sea, tú estar, cruzar la galaxia tan rápido como podría serlo Flash. Si pudiera volar o pudiera serlo Goku o Superman. Pero teletransportándose. Goku teletransportándose, por ejemplo. Bueno, Goku pudiera hacerlo teletransportándose. Pero estos personajes, o sea, hacerlo moviéndose, no es posible hacerlo tan rápido. Porque, precisamente porque no te puedes, la velocidad no puede acceder a los límites de la velocidad de la luz. O sea, la velocidad en la que se puede mover cualquier objeto tiene ese límite. Por lo tanto, si te mueves a una velocidad que se aproxima mucho a la velocidad de la luz, el tiempo que te tardaría en llegar a la estrella más cercana de nuestro Sol serían unos ocho años. Y al centro de nuestra galaxia serían unos cincuenta mil años. Que además, para la persona que está viajando puede que pase poco tiempo. Puede que pasen unos cuantos años. Supongo que tú te vas a hacer un viaje dentro de la galaxia y te mueves de un extremo de la galaxia a otro. Y para ti pasan unos cuantos años, pero para las personas que están en la Tierra o en la Tierra pasarían decenas de miles de años. O sea, que si vuelves, a lo mejor ya ni siquiera existe el planeta. ¡Wow! Y obviamente todas las personas que conocías ya tampoco existirían. Y demostrar que hiciste ese viaje en el tiempo. Lo que es un problema para todas estas historias de ciencia ficción. Porque bueno, sabemos que por ejemplo en Star Trek se viaja muchísimo. En Star Wars se viaja muchísimo a velocidades muy altas para poder cruzar una galaxia entera. Bueno, la relatividad de Einstein también prohíbe esto. No se puede hacer. Pero sí se puede hacer a través de portales. O sea, de agujeros de gusano. No solo puedes viajar, cruzar la galaxia de manera instantánea. Entrando por un agujero de gusano y saliendo en el otro lado de la galaxia. Sino que puedes hacer viaje en el tiempo. Bueno, hasta el momento hemos contado posibles casos de gente que vendría del futuro. Pero hay un caso también de un personaje que al parecer venía del pasado. Se llama... Todos nosotros. Se llama Rudolf Fennus. Existe una leyenda urbana de un hombre de unos 30 años en los años 50. Asegura, Rudolf Fennus fue golpeado por un Tansy en Times Square. Lucía como un hombre de 1800. En sus bolsillos tenía monedas de cobre. Una cuenta por el cuidado de un caballo. Una carta de 1876. 76 dólares. Y algunas tarjetas de negocios. Después de intentar indagar sobre el hombre. Muerto en la avenida principal de Nueva York. Y no encontrar nada. La policía hizo una investigación más profunda. Hasta que descubrieron a un hombre. Que desapareció en 1876. A la edad de 29 años. En realidad, esta historia. Que circula como una leyenda urbana en internet. Fue originada como una historia de ciencia ficción. Creada en 1951 por Jack Feinley. Pero desde los años 70 es atribuida como el primer viaje en el tiempo. Bueno, incluso es más creíble que una persona te diga que venga del pasado. A que venga del futuro. Porque el que viene del futuro te tiene que dar demasiada información. Pero el que viene del pasado puede darte información que consigue con un libro de historia. Sin embargo, ya hemos visto también como es posible crear una estafa. O un engaño colectivo. Inventándote datos en una historia. Lo vimos con los círculos de cultivo. Que era algo totalmente inventado por dos personas. Que terminaron asumiendo que ellos eran los que hacían estos círculos de cultivo. Y al día de hoy hay personas que aún creen que estos círculos lo hacen extraterrestres. O tal vez Thor. Cuando se va a... Sí, porque al final la gente cree lo que quiere creer. Sí, tal vez lo que es más divertido de creer. Este... Bueno, en la serie de The Big Man Theory vemos a como Sheldon está obsesionado por una teoría por descubrir. O por llegar a la teoría de las cuerdas. ¿Esto tendría alguna relación con los viajes en el tiempo? La teoría de las cuerdas es una teoría que pudiera unificar la relatividad con la cuántica. Lo que pasa es que la física tiene una teoría para explicar todo lo que sucede a escalas. Macroscópicas y una teoría para explicar todo lo que ocurre a escalas microscópicas. Pero hay eventos, hay singularidades como un agujero negro donde aparecen efectos relativistas y efectos cuánticos. Y entonces, ¿cuál física puedas usar? Y no es como que puedas usar las dos a la vez o puedas decidir cuál usar. Simplemente no hay una física para estudiar este tipo de eventos. Entonces, se necesita en la física y aún no existe una teoría del todo que unifique ambas cosas y que pueda estudiar eventos como un agujero negro que es muy masivo y por lo tanto tiene efectos relativistas porque hay gravedad muy alta y altas velocidades y que al mismo tiempo es muy pequeño y hay efectos allí cuánticos. Entonces, una teoría del todo sería una teoría unificadora. Que de hecho, la película de teoría del todo, que es sobre Stephen Hawking, se llama teoría del todo porque Stephen Hawking es uno de los científicos que también estuvo trabajando en conseguir esa teoría. ¿Qué se va a conseguir en la teoría? Por ejemplo, está en la teoría de cuerda. No se sabe. Pero en la teoría de cuerda lo que te dicen es que... Ya yo dije que en la teoría de Einstein decía que tenemos cuatro dimensiones, que son las fáciles de apreciar, las tres dimensionales en las que nos movemos, en las que se mueve Mario Bros. del Nintendo 64 y la dimensión temporal. Y en la teoría de cuerda dice que hay otras siete dimensiones pero que están muy acurrucadas y que no las podemos denotar tan fácilmente. Sin embargo, estas otras siete dimensiones estarían muy curvadas, que es lo que necesitamos un poco, dimensiones muy curvadas. Y que no sabremos qué ocurriría si se lograran mezclar estas otras siete dimensiones con las cuatro que conocemos. Pero se abre un mundo de posibilidades y tal vez allí podría estar la respuesta a los viajes del tiempo, a cómo se pudiera viajar en el tiempo. Bueno, habrá que preguntarle al... A Sheldon. A Sheldon, pero también a los Namekusein porque tenían... Eran los Namekusein que tenían la habitación del tiempo. Ah, bueno, las utilizaban... No sé si eran de los Namekusein, pero yo sé que las utilizaba el patriarca y siempre era un... El patriarca... Estaba en la casa del patriarca en la tierra. El que la custodiaba. Pero siempre estaba custodiada por un Namekusein. Sí. Bueno. Otra posibilidad de viajes en el tiempo es que se haga sin alterar la realidad en la que te encuentras, en la que una persona se encuentra. Es decir, tú puedes viajar en el tiempo y viajar a otra línea temporal en el pasado y hacer cambios allí. Y cuando regresas a tu línea temporal, a tu propia línea temporal, esos cambios no han tenido ningún efecto en tu historia. Es decir, como que pueden existir historias alternativas. Si tú viajas a otra línea temporal, estás cambiando la historia de esa línea temporal. Pero cuando regresas a la tuya no la estás cambiando. Y esto se ve en la película de Los Vengadores, en la película de Avengers. Y esto es una posibilidad real. Porque ellos viajan a otras líneas temporales y hacen cambios allí y no están afectando su propia línea temporal. Como ocurre en las películas de Volver al Futuro. Que si los padres de Marty McFly no se conocían, entonces Marty McFly empezaba a desaparecerse. Porque los padres nunca se habían conocido. Bueno, pudiera ser que no. Pudiera ser que en esa línea temporal los padres de McFly no se conocieron. Y McFly en esa historia no nació. Pero cuando volvió a la suya, no ha cambiado nada la realidad. Sigue siendo la misma. Bueno, en la serie de Loki también vemos algo parecido. Que cuando ellos viajan a un evento del tiempo específico donde que significa el fin del mundo. Ellos pueden hacer lo que quieran en ese momento y no va a afectar nada en el futuro. Bueno, en ese porque ya esa historia no tenía más futuro también. Ahí ya se iba a acabar el mundo. Era como que lo último. Pero bueno, las historias de Loki siguen siendo de las películas de Marvel, de Los Vengadores. Y siguen tratando los viajes en el tiempo de esta manera. Viajan a otras líneas temporales y no están afectando la línea de la que partieron, sino las otras. También con respecto a lo de cómo viajar en el tiempo, a lo que dice la ciencia. Sería posible abrir portales. Pero para abrir portales se necesita que el espacio sea curvo. Que haya una curvatura espacio-tiempo. Que eso ya lo tenemos porque ya está demostrado por Einstein. Están las observaciones indirectas de la luz que pasa cerca del sol. Entonces ya tendríamos eso. Pero para curvar el espacio-tiempo se necesita una forma de energía muy particular. Y de materia muy particular. Que es antimateria y energía negativa. Que estos dos conceptos también se ven mucho en las series de ciencia ficción. O sea, si ves, por ejemplo, las series de DC que pasan en Warner. Suelen hablar de antimateria, el antimonitor. Y yo creo que muchas otras materias oscuras. Este tipo de frases o de términos se utilizan también. Aparece mucho en la ciencia ficción. La cuestión sería saber si en la realidad existe algo como energía negativa. Porque es otro... Para curvar el espacio-tiempo, a fin de crear agujeros de gusano. Se necesita este tipo de energía que es particular. O sea, no es tan fácil curvar el espacio-tiempo. Pero hay experimentos o... Aquí es donde aparece la física cuántica con algo que se llama principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre, pero para no explicarlo demasiado. Va a explicar el principio de incertidumbre aplicado a campos gravitacionales. Un campo gravitacional, si es nulo, tendría una posición cero, porque es nulo. Y tendría una velocidad cero. Es decir, que estas dos variables estarían bien definidas. Sabríamos bien qué cantidad tienen o qué valor tienen. Cero. Y esto estaría violando el principio de incertidumbre que te dice que no puedes conocer al mismo tiempo dos cantidades. Que no puedes definirla bien al mismo tiempo. Porque mientras más conocimiento tienes de una, menos conocimiento tienes de otra. Por ejemplo, si un objeto se está moviendo, tú mientras más información tienes acerca de la velocidad a la que el objeto se mueve, menos puedes saber, menos información puedes tener acerca de la posición en la que el objeto se encuentra. Y viceversa. Entonces esto sería una violación al principio de incertidumbre. Por lo tanto, no ocurre así en la naturaleza. Lo que sí ocurre es que sucedan pequeñas fluctuaciones. Y esas fluctuaciones puedan ser interpretadas como pares de partículas y antipartículas. Y estas antipartículas han sido medidas en algunos experimentos de manera indirecta. En conclusión, bueno, esta es una muestra teórica y práctica de que sí existe la energía oscura o la energía negativa y la antimateria. Con lo tanto, ya tendríamos los ingredientes que necesitamos para viajar en el tiempo. Tenemos el espacio curvo y tenemos la energía negativa para poder curvarlo lo suficiente para poder viajar en el tiempo a través de agujeros de gusano. Y entonces, si tenemos todos los ingredientes para viajar en el tiempo, ¿por qué no se ha podido viajar en el tiempo todavía? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no hemos recibido de una manera... Bueno, tú has contado unas anécdotas ahí. Pero bueno, no hemos recibido un viajero en el tiempo que sea lo suficientemente convincente para decir, esta persona viene del futuro. Por ejemplo, esta historia que en el 2000 pudo haber sido un poco convincente, o la del 2002, pero la del 2002 pretendía hacerse rico. Cualquiera que viajara en el tiempo ahorita y pretenda hacerse rico, lo primero que hace es comprar criptomonedas en el pasado. O sea, engordaría muchísimo su cartera de criptos. Y después viajar al siguiente año donde las criptos ya valen mucho. Fácilísimo, está fácil. Y el otro, bueno, viajó al 2000. No tenía ni un teléfono inteligente que saliera en el 2007. Por lo tanto, bueno, aparentemente no hemos recibido la visita. Es verdad. Si están todos los ingredientes, aparentemente no hemos recibido la visita de un viajero en el tiempo. Stephen Hawking plantea esta pregunta. Y él la responde diciendo que existe la posibilidad... Bueno, que nuestro universo al crearse, desde el Big Bang, nunca ha estado lo suficientemente curvado como para permitir, o deformado como para permitir estos viajes en el tiempo. Y que tal vez podríamos nosotros, los seres humanos, conseguir una tecnología, una manera de curvar este tiempo, este espacio-tiempo, de formarlo lo suficiente en el futuro para poder hacer viajes en el tiempo, en el futuro. Pero no podríamos regresar ni a nuestro presente, ni ir más atrás. O sea, no podríamos ir ni a nuestro actual pasado tampoco. Sencillamente porque en estos momentos del universo, el espacio-tiempo no ha estado lo suficientemente deformado como para permitir los viajes en el tiempo. O sea, nada más podríamos ir y venir en esos momentos en los que ya hemos conseguido deformar el espacio-tiempo lo suficiente. ¿Qué tal, Terry? Interesante, como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Terry?